Gracias por quedarse aquí en el canal 1 de la revista y ahora vamos a darle la bienvenida al artista Maceli que nos trae una propuesta bastante interesante de música pop con electro, bienvenido a nuestro programa y también al productor Iván, bienvenido, Panqueba, bienvenido a los dos, un placer tenerlos aquí, Maceli cuéntanos tu amor y tu gusto por la música comienza alrededor de los 19 años e ingresas a la Escuela de Música Fernando Sol. Sí, pues se podría decir que es un ingreso tardío, yo comienzo, yo descubro o más bien pienso en que quiero cantar y entonces comienzo pues esta carrera, comienzo a estudiar aquí, estudio o sea con diferentes maestros, luego me preparo, paso al conservatorio en la Universidad Nacional, de ahí pues bueno sigo en la búsqueda, sigo con más maestros y comienzo ya a formar el proyecto de Maceli pues como una necesidad de tratar de expresar primeramente lo que era yo y no lo que decían otros. Y esa búsqueda de ritmos te llevó justamente a fusionar el pop con ritmos más electrónicos, un poco cuéntanos cómo llegaste ahí a tu propio género, a tu propio sello musical. Bueno pues fue una búsqueda de más o menos unos 7 años en donde yo estudié, pues bastante y no poder acabar para hacer pues mis estudios eran como cantante lírico, pues no lo soy, entonces dije bueno debo hacer lo mío y comencé a componer, comencé a decir lo que tenía que decir por mí mismo, entonces este proyecto lleva más o menos 3 años, va para 4, tengo dos singles lanzados, fui para el tercero, cada uno con videoclip, están en las redes, entonces pues bueno, ahí vamos. Bueno, no eres cantante lírico pero exploraste el tema del canto, con el barítono Ramón Calzadilla también. Sí, con Ramón Calzadilla estuve un tiempo. Con la medsoprana Jimena Bernal. Sí, estuve en un taller con ella de canto en el Teatro Colón, con el maestro Calzadilla tomé pues varias clases ya casi, casi un año, que es bastante, que es bastante, bueno con esto no quiero decir que yo sea un cantante lírico porque mejor dicho. No, pero tienes ahí unos inicios, una esencia y un fondo. Y eso traduce a un buen nivel de canto. Exactamente, y qué tal si empezamos a escucharte porque es que aquí mejor dicho los cantantes vienen acá y más si estás acompañado de tu productor allá. Claro que sí, así vinimos. ¿In My Heart de pronto? Sí, claro, vamos a hacer una parte de In My Heart. Bueno, entonces así suena Maceli. Sí, claro, vamos a hacer una parte de In My Heart. In My Heart. In My Heart. ¡Gracias! 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 Sí, claro que sí Y en tus redes sociales Sí, si Amancely.com Ahí está la página web Amancely, .com Amancely ¿Con doble .s и обещivamente? Con doble .s Amancely, ¿qué viene paraятиes ahora con esta propuesta de lapub engineers? ¿Has tenido la receptividad del público? ¿Tienes canciones solo en inglés ¿O piensas hacer este género también en español? Sí, la idea es hacer este género en español. Pues ahora estoy más como en el electro. Esto es más electropop. Ahora va a ser un poco algo más de electro. Y la idea es tener estos sonidos electrónicos, pero con una base en español. Vamos a ver qué pasa. Será algo que como en el mercado no está. No está, eso te iba a decir. Puede ser muy interesante, ¿no? Exacto. Porque por lo general escuchamos siempre la música electropop y la música electrónica solo en inglés. Solo en inglés. Y bueno, también hay algo que los mexicanos también hacen, electropop en español, muy bueno. Por cierto, pero pues la idea es esto es como un sonido electrónico, arriba al beat, pero con existencialismo en las letras. Bueno, pues Maceli, qué buena propuesta musical. Muchas gracias. Interesante. Felicitaciones. Muchísimas gracias por haber estado y compartido tu música. A Iván también. Claro, a Iván que es mi amigo, el productor. El productor. Sin él pues no hubiese sido posible también esta canción. Muchas gracias a Iván Panqueva y a Maceli por estar aquí con nosotros en la revista. Muchas gracias. Muy amable. Un placer recibirlos aquí. Muchas gracias. Y con ellos, pues llegamos al final de nuestro programa. Muchísimas gracias por acompañarnos. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, arroba la revista CMI, en Twitter e Instagram, también en nuestra fanpage de Facebook, o al correo electrónico, la revista arroba cmi.com.co. Beatriz, vamos a agradecerles también al almacén Eli Beco por esta decoración navideña tan espectacular que nos están brindando en este mes de diciembre. Nos vemos mañana a las 6 y 30 de la mañana con la repetición de este capítulo y a la 1 de la tarde con un nuevo capítulo. Muchas gracias por su sintonía. Un abrazo. Chau, chau. Beso para todos. Chau, chau. 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 Chau.